El trayecto educativo estuvo conformado en dos etapas muy particulares. La primera consiste en una modalidad virtual a través de la plataforma del Cenedis. Una segunda etapa corresponde a la etapa presencial, la cual llevan adelante en el Instituto de Capacitación Especializada Cabo Juan Adolfo Romero. Durante muchos años hemos trabajado en la formación de instructores en esta fuerza y bueno, en esta oportunidad vamos a brindar esta capacitación a la Policía de Paraguay. Vamos a focalizar en el estudio de las planificaciones didácticas, las cuales orientan las instrucciones. Vamos a trabajar sobre las estrategias y métodos didácticos. Vamos a trabajar sobre la evaluación de los aprendizajes y para que los instructores puedan reflexionar acerca de sus prácticas docentes. En la etapa presencial se profundizaron los conocimientos aprendidos durante la etapa virtual y además incorporaron clases modelos de defensa personal, uso racional de la fuerza, derechos humanos y seguridad pública. En esta ocasión hemos venido 26 policías de la República del Paraguay, a fin de poder capacitarnos en cuanto a lo que es la pedagogía. Vinimos a adquirir más conocimientos dentro de nuestro rol de docentes. Aparte de ser profesionales policías, desarrollamos la función de docentes y dentro de ese marco venimos a capacitarnos. Nos llevamos demasiados conocimientos que esperamos podamos implementarlos en las aulas del Colegio de Policía. Están nuestras alforjas llenas de conocimiento, de tal forma de ir de vuelta a compartir con nuestros compañeros de trabajo y más que nada con nuestros futuros suboficiales, la Policía Nacional del Paraguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!